Todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Clasificación familiar. En nuestro empeño de que ustedes conozcan la televisión, que a veces la ven superficialmente porque no están en los estudios o que la conocen simplemente por la producción de programas como salen al aire, hoy tenemos algo especial. Vamos a invitarlos a que escuchen esta voz que es la que identifica a Canal Capital. La construcción de vivienda gratis en la capital del país. El fiscal general reconoció que hubo desviaciones en la investigación del crimen de Jaime Garzón. Sectores políticos y sociales rechazan declaraciones del expresidente Uribe, según las cuales le faltó tiempo para intervenir militarmente a Venezuela. Goleado el campeón, Independiente Santa Fe perdió 4-0 con el Cúcuta Deportivo en Yopal. Fútbol internacional en el Campín, Millonarios y el Intigás de Perú se enfrentan buscando acceder a la segunda fase. Esa es la voz de un periodista, locutor, administrador. Él tiene una cantidad de títulos y es un hombre que no solamente es conocido por su voz, sino por su inteligencia. Es una persona a la que ustedes pueden escuchar en la madrugada, en un programa de radio, o pueden en el día verlo en un programa de televisión. El Canal Capital tiene la misión de colocar su voz al servicio de la imagen del canal. Bienvenido, don Fredemiro Núñez. Pues hombre, doctor Gustavo Castro, muchas gracias por su fina deferencia y por la oportunidad que me ofrece para poder compartir con usted cosas de la vida profesional y quizás también de un trasegar de tantos años, 40 ya en los medios de comunicación, que le dan a uno un anecdotario bastante amplio. ¿En qué empresas de comunicaciones ha estado su voz impregnada en los programas y en la presentación de esos medios? Cuando me hacen esa pregunta, yo siempre soy muy especial con la emisora que me abrió las puertas y donde ya comencé mi profesión, Radio Garzón en Garzón Huila. En esa época, yo soy nacido en un pueblo que se llama Guadalupe Huila, donde nació también nuestra común amiga Raquel Hércole, pero fui creado en Garzón Huila. Luego ya con el tiempo me vine hacia Bogotá, identifiqué Radio Zutatenza por mucho tiempo, quizás unos 7 años. Estuve vinculado a la cadena RCN como lector de noticias. Apenas iba a cumplir 17 años cuando era lector de noticieros Radio Sucesos RCN. Compartía ese honor con Eleor Otero. Luego pasé a ser la voz comercial de Armando Moncada Campuzano. Una vez se produce su retiro de Caracol Radio y se funda el famoso Pro Deportivo Zutatenza. Era Armando Moncada, Carlos Antonio Vélez en sus inicios en Bogotá y este servidor. Posteriormente voy a Radio Melodía. Y estoy en Radio Melodía dos, tres oportunidades y en una de esas salidas de Melodía logré también tener un paso efímero por el antiguo grupo radial colombiano. Posteriormente voy a Caracol Radio y comparto mi estancia en Caracol Radio con Caracol Televisión. Entonces me volví la voz institucional del canal Caracol, era programadora, programadora Caracol, no canal, sino programadora Caracol Televisión, donde trabajé 15 años. Y en Caracol Radio por estos días estoy completando 24 años de servicio. O sea, es un programa a la madrugada. Es un programa que cofundamos con Hermino Yos Medina, en marzo cumplimos 20 años de fundado el programa, llamado Voces de Secuestro. Y con Voces de Secuestro, que fue una idea original de Hermino Yos Medina, pusimos a andar también un programa. Yo era el director artístico de la cadena Caracol. Entonces me fui a donde el presidente Ricardo Aracol y le dije, oyendo Caracol los fines de semana solamente escucho música, música y música, ¿por qué nos da la oportunidad de hacer algo diferente? Tengo un joven que llegó al Huila, se llama Ervin Hoyos, y queremos hacer este programa Voces de Secuestro, esta es su filosofía, su entorno. Pero también queremos hacer los viernes, amanecer el sábado, algo diferente. Entonces iniciamos con Colombia Universal Reportajes, que no es lo que hoy se escucha, que es eminentemente periodístico. Colombia Universal Reportajes comenzó con música colombiana, en vivo y en directo, en la calle 19. Bueno, Fredemiro, ¿qué representa para usted el ser la voz oficial de un canal, en este caso de Canal Capital, de ser la voz que identifica al canal, la voz que anticipa las noticias, la voz que cuenta en el noticiero lo que está sucediendo? Doctor Gustavo, en este caso tengo que yo agradecerle primero a Dios, como siempre lo hago, y segundo, a la gran deferencia que tuvo para conmigo el gerente del Canal Capital, el doctor Holman Morris. Alguna vez le llegué a su oficina, previo anuncio, me atendió muy querido, y le dije, deme una atarraya para pescar, déjeme trabajar. Así le dije. El hombre es muy diferente, me hizo un recuento, que sabía algunas cosas mías, y me dio a la puerta de inmediato, así que le agradezco públicamente ese gesto. Yo estoy identificando lo que es servicios informativos. Hay otra maravillosa voz, no recuerdo el nombre del portador de esa hermosa voz, que es el que hace el vestido promocional del canal. Con él compartimos la identidad del canal, pero el caso mío es solamente servicios informativos, y para mí tiene un amplio significado, porque pese a que toda la programación es importante, y es vital dentro de la parrilla de un canal, en este caso Canal Capital, los servicios informativos son como, junto con los deportes, como el motor, como el nervio, como la carta de presentación del poder que puede tener un medio de comunicación, en este caso, repito, Canal Capital. Entre otras cosas, la primera vez que yo trabajé en un noticiero de televisión, lo hice cuando usted fungió como director de Sinovisión. Esa fue la primera vez que yo trabajé en televisión. Usted me abrió las puertas a mí en la televisión, doctor Gustavo. Bueno, Fremiro, las personas, los profesionales que trabajan en la televisión tienen el estímulo de la imagen, de que los televidentes escuchan su voz pero ven su imagen. En el caso de las identificaciones de la lectoría, de los titulares de las noticias, no hay esa compensación de que se registre la imagen. Pero yo supongo que mucha gente lo debe identificar a usted por su voz. Hay una curiosidad, doctor Gustavo y televidentes, que pese al tiempo que yo llevo de profesión, que son 40 años, 37 de los cuales en Bogotá. Mucha gente no me conoce físicamente, pero yo he considerado que la voz es como un ADN que uno logra transmitir a una audiencia ya sea de televisión o de radio y que eso le permite a uno como entregarle a la gente parte de su personalidad. Siempre he pensado que la voz es el retrato hablado del individuo, sea hombre o mujer. Y uno con la voz puede hacer muchas cosas de entretención, cosas que le permiten a uno grandes satisfacciones. Por ejemplo, una de mis grandes satisfacciones es haber llegado a ser narrador de la National Geographic, donde hice 780 audiovisuales con ellos a través de RT y Televisión. Bueno, me gané, no me gané, fui partícipe de un premio internacional que llevo dentro de mi corazón, seguramente hasta que me muera, porque fue el primer premio que yo pude decir, ahí participé. Y precisamente fue con usted cuando ganamos un reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas basado en el libro rojo de la televisión colombiana. Bueno, Fremiro, la voz es importante y en Colombia, desafortunadamente el locutor profesional fue desamparado por la ley. ¿Eso representa que en algunos casos un micrófono pueda ser responsable? Bastante, bastante. Y hoy por hoy sí que existen. Existen en muchas emisoras de FM, no las nombro por respeto, la gente las identificará, en muchas emisoras de la capital de la República donde supuestamente debe salir hacia la provincia colombiana la conducta de formación de sociedad y de valores, que es la esencia de la radio. Yo me acuerdo que nos hacían leer para el famoso concurso para acceder a la licencia de locución, por allá hace 37, 38 años, un librito pequeño verde que se llamaba Estatuto de Radiodifusión. Y me aprendí muy bien el contenido del decreto 207 del 13 de febrero de 1985, que decía que la radio se creó para recrear, formar, construir, divertir y educar. Y se cumplía. Y se cumplía. Y uno no podía hablar por un micrófono si no tenía en la época mía ya la licencia A, B o C. Luego se pasó a triple A, A y B. Y la triple A era para hacer televisión y a la vez se hacía radio. Y si no, no tenía ese pequeño documento en el cual era sometido a un riguroso examen de conocimientos generales. Hoy en día basta con decir me gusta y te entregan un micrófono. Y de ahí nacen los antivalores que hoy está vendiendo la radio en Colombia. En la historia de la radiodifusión en el mundo hay casos que demuestran lo que puede representar no ser responsable con un micrófono. Hay algo famoso como es el capítulo de Orson Welles, La invasión de los marcianos. Claro, lo recuerdo muy bien, porque me leí el libro que hizo el experimento a través de una frecuencia y habló de la invasión de los marcianos a la tierra y la ciudad quedó desolada. Todo el mundo comenzó a irse a supermercados a comprar provisiones y a rápidamente abandonar la ciudad porque no querían ser víctimas de esa invasión. Pero fíjense que era un invento, pero es un invento de la irresponsabilidad, pero es un experimento que marca lo que en su momento se llamaban medios fríos y medios calientes en la famosa teoría de McLuhan. Y hay casos nacionales como el del 9 de abril que instigados desde la radio con micrófonos irresponsables se llegó a lo que se llegó, a destruir una ciudad. Sí, que tuvo eco en las emisoras más escuchadas del momento y existían unos noticieros muy nombrados que por la esencia del daño que se le hizo al país pues no vale la pena recordarlos porque también hicieron cosas buenas. Pero en ese instante cuando vieron ellos tratar de calmar el ímpetu de la gente, la desolación por lo que sucedió, hicieron todo lo contrario, fueron la antítesis. Los empujaban, les estaban dando una fuerza como un apoyo moral desde la radio para que la gente se destruyera, se autodestruyera y se enfrentaran. Afortunadamente la voz a través de la radio y de la misma televisión también tiene otro ángulo, es el de construir país, el de salvar a toda una comunidad que esté en riesgo de una avalancha, de un incendio, de un fenómeno natural. En Armero los micrófonos salvaron muchas vidas. Claro, en esa época yo trabajaba en Todelar y teníamos un consultor que estaba comenzando con un periódico llamado Integrador Andino, Hernay Ríos González, que es de Armero y él en Armero, desde Armero nos hacía reportajes y existía una emisora llamada Radio Lumbí, que desde los estudios de Radio Lumbí se podía disparar la alarma en el momento de una emergencia por la hora y la forma sorpresiva como fue la naturaleza, como explotó, pues obviamente que nunca sonó la alarma activada por un ser humano, sino activada por la misma avalancha. Pero recordamos que en ese momento la persona que hice referencia perdió a la mamá, al abuelo, perdió 92 familiares y como él, muchos otros ciudadanos perdieron todas sus familias. Pero la radio, aún con la furia en la naturaleza, sí logró en gran parte orientar a la ciudadanía que en el momento pudo echar mano en un radio. No dejemos ese tema y después de este corte obligado, seguimos con él. Ya volvemos con Defensor del Televidente Después que se pierde la vida por un celular, no hay marcha atrás. No financie, no compre y venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Defensor del Televidente Gracias, muchachos, por hacernos hinchar el corazón de alegría cuando los vemos celebrar en lo más alto del podio. Felicitaciones por demostrar que con esfuerzo y honestidad se logran tantas cosas buenas. Gracias por unir a todo un país en un abrazo lleno de orgullo y esperanza. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando, ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. Cuidemos el agua. El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. El fiscal habla. Caso Garzón. Más que como fiscal general de la nación, como colombiano, mi deseo es de que ese crimen no puede quedar en la impunidad, no se quedara impune la muerte de Jaime Garzón. Por una cultura de paz. Canal Capital. Televisión pública al servicio, defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Qué vinieron de la firma de esas de fumigaciones? ¿Salamanca, Valdílleza? ¿Qué? ¿Y coyeron y encontraron que en todos los apartamentos hay carteles? Oiga, no se preocupe tanto por el tiempo y fíjese por la gente que está llevada. Canal Capital. Televisión más humana. Siga con nosotros en Defensor del Televidente. Ramiro, volvamos al tema de la tragedia de Armero. La tragedia de Armero fue conocida en Colombia por una persona que vive en una avioneta y con su voz dio la voz de alarma cuando vio una extensión de terreno cubierta por el lodo y dijo dramáticamente, Armero desapareció. Desde ese momento, los locutores, los periodistas que visitaron la zona de la tragedia comenzaron a lanzar voces de alerta donde había sobrevivientes y lograron salvar muchas vidas. ¿Esas son las satisfacciones del periodismo de radio? Sí, sí, porque de hecho cuando se conoció ya lo de Armero hay una curiosidad, doctor Gustavo, inteligente de Canal Capital es que dos hechos marcaron el gobierno del doctor Belisario Betancur gravísimos el hecho de Armero, furia en la naturaleza, incontrolable solamente Dios logra controlarla no hay poder humano que lo pueda conseguir y el hecho del Palacio de Justicia. Con ocho días de diferencia. Ocho días de diferencia y estamos transmitiendo fútbol en las dos cosas previo a los hechos que marcaron la historia. Pero cuando se conoce la noticia yo tuve la oportunidad de estar en Armero la oportunidad de entrevistar a la niña que se hizo famosa por quedar enterrado su cuerpo que nunca se pudo sacar del lodo la niña Omaira pudimos nosotros ver brazos, piernas, cabezas gente morir dentro del barro y eso realmente deja una secuela en el espíritu que jamás uno puede superar. Pero aparte del dolor de la tragedia y de la parte humana que obviamente lo desconsuelo muchísimo y la impotencia de uno como ser humano frente a los que están flagelados por esa furia de la naturaleza le dejan a uno una lección de vida una lección de vida que si Dios le permite a uno trabajar en un medio de comunicación y puede hacer parte de salvar vidas no debe pensarlo un ápice ni ahorrar un solo segundo de hecho trabajar en un medio de comunicación radio, televisión o prensa escrita le brinda a uno la posibilidad de fungir así sea improvisadamente de salvavidas de enfermero de algo que sirva para salvar vidas ¿Puede uno olvidar la profesión por un momento para dedicarla como ser humano a salvar una vida? Por supuesto doctor Gustavo por supuesto y en estos hechos que hemos tocado puntuales si que fue el momento más indicado para uno decir hice de enfermero hice de médico le hablamos a la gente que se estaba muriendo le hablamos resista, resista espere ya viene el médico ya vienen los auxiliares ya viene la Cruz Roja sin embargo mucha gente iba muriendo nosotros los veíamos morir pero pese a la tragedia los muertos también pudimos salvar muchas vidas nosotros hablándole a la gente conversando y entregándoles jugos agua pastas para los dolores mucha gente logramos nosotros salvarle sus heridas físicas mientras llegaban los que realmente si sabían del asunto Terminando este programa usted se va al estudio a grabar los titulares del noticiero de hoy que va en su cabeza cuando sabe que se va a comunicar o que va a comunicar las noticias a los televidentes en mi cabeza en mi cabeza está siempre como acondicionado un segmento de emociones que es saberle poner el tono a cada noticia saber tener un rigor con el volumen de la voz a veces cuando uno habla de estas cosas pareciera como como tan frágil hacerlo en la profesión pero tan responsable poderlo poner en práctica uno con la voz puede complementar un matrimonio indesoluble en la televisión de como poder hacer ese matrimonio precioso entre la imagen y la voz que las dos cosas coincidan de tal manera que logran sentar al televidente y sentarlo o mantenerlo entretenido sabiendo que lo que va a observar en ese momento y lo que viene realmente de impactante interés para él sobre todo cuando hablamos de Canal Capital que es un canal que hoy por hoy se está ocupando de una nueva generación y de transmitir la historia de Colombia que es lo que no hacen los otros medios los otros medios se están ocupando del hoy por hoy en Canal Capital por filosofía de su gerente de Norman Morris por filosofía del defensor del inteligente que tiene mucho que ver en esto por filosofía de un director de noticias como el Julio de la Rú esas mentes comienzan a decir a la gente nueva tenemos que prepararla que sepan la historia del país saber la historia es muy importante porque pueden suceder dos cosas impedimos que se repita lo mortal y podemos refinar la leyenda de un país hermoso como es Colombia del tiempo que lleva usted en Canal Capital ¿qué noticia recuerda que le haya dado grandes satisfacciones? a ver esta es mi segunda etapa en Canal Capital yo estuve anteriormente cuatro años tres meses hubo un vacío de alcaldía y media y he regresado pero noticia que yo recuerde que vaya marcado estando en Canal Capital definitivamente cuando se estaba en ese desorden permítame el término del orden público cuando uno en la cotidianidad tiene que entregar por obligación en su voz como son mancillados los derechos humanos de las personas como los campesinos son desalojados de su hábitat como la gente que labra el campo se le está impidiendo que sigan sus labores diarias arando su tierra y nos olvidamos con el delito que ellos son parte importante de nuestra subsistencia en la ciudad y los convertimos absolutamente bruscamente en citadinos el gran pecado del desplazamiento el gran pecado del desplazamiento bueno Fremiro usted también sabe muy bien como el el tiempo en televisión vuela se nos acabó el programa vamos a un segundo corte le agradecemos haber estado con nosotros usted tiene muchas historias que contar pero serán para otro día yo le agradezco doctor gustavo y a los televidentes un saludo muy cordial y gracias por permitir que los televidentes de canal capital conozcan a Fredemiro Núñez un hombre de extracto muy humilde adoro a mi madre Teresa la mejor cocinera de mi pueblo exquisita en lo que hace en la cocina mi padre ya murió el hombre Pedro tengo unos hijos preciosos Jonathan Cristian Cabilo Andrés Felipe Elizabeth Teresa Fredemiro Junior Luisa Fernanda que es televidente de canal capital a morir y está Karen Natalí son siete emociones que me hacen tener siete razones para seguir viviendo frente a un número tan importante como es el siete un profesional y una voz que ustedes ya conocían vamos a ese corte y posteriormente respondemos las preguntas de los televidentes ya volvemos con Defensor del Televidente esta semana en el espejo martes especial de la edición 65 del Festival de Cannes explosión de talento nuevo latinoamericano y el jueves presentación del cortometraje Cimiente y detrás de cámaras de la película colombiana La Cirga de William Vega Yo sentí como esa necesidad de contar mi propia fábula alrededor de este espacio de este espejo de agua Martes y jueves a las 10 y 30 de la noche El Espejo porque Bogotá y Colombia son cine Canal Capital Televisión Más Humana El Fiscal Habla Caso Garzón Más que como Fiscal General de la Nación como colombiano mi deseo es de que ese crimen no puede quedar en la impunidad no se quedará impune la muerte de Jaime Garzón Por una cultura de paz Canal Capital Televisión Pública al servicio defensa y promoción de los derechos humanos ¿Que vinieron de la firma esa de fumigaciones Salamanca Valdiesa? ¿Qué? Y cogieron y encontraron que en todos los apartamentos hay carteles Oiga no se preocupe tanto por el tiempo y fíjese por la gente que está llevada Canal Capital Televisión Más Humana La Televisión Pública debe ser el escenario del diálogo nacional intercultural Canal Capital Televisión Más Humana Siga con nosotros en Defensor del Televidente Bueno y ahora tenemos el gusto de responder las preguntas de los televidentes de Canal Capital ¿Cree que los niños imitan cosas que ven en la televisión? Sí realmente no hace falta hacer grandes investigaciones para comprobarlo basta con ser papá o tío y ver como los niños imitan muchas cosas de la televisión una mamá en el supermercado ve como su hijo le jala el saco para pedir que le compre algo que anunciaron en televisión y lo más importante si el 32% de la inversión publicitaria se hace en televisión es porque es un medio que la gente imita ¿Influyen los personajes positivos o negativos de las telenovelas en las personas? Tanto lo positivo como lo negativo influyen en el comportamiento social de las personas desafortunadamente en muchos casos la espectacularidad la buena producción de los personajes negativos influyen ellos como sucede muchas veces que hay personas que quieren ser el malo de la telenovela por hoy estos han sido nuestros temas de la noche y esperamos tener su compañía el próximo martes a esta hora el siguiente programa es para todas las edades no contiene escenas de sexo o violencia clasificación familiar a esta hora a esta hora de la noche a esta hora a esta hora a la noche ¡Gracias!